Vamos a cambiar el shortcut de Shift Espacio, que nos abre este menú rápido, para que sea espacio. Espacio ahorita lo que hace es que le da Play a nuestra línea de animación. Bueno, nos vamos a ir aquí en Edit, Preferences, aquí en Keymap, y nos vamos aquí donde dice Preferences Spacebar Action, nos vamos a donde diga Tools. Ahora, cada que presionamos Espacio, nos va a abrir este menú y Shift Espacio va a ser Play. Gracias.